Hola mi gente, muy buenos días y aquí vamos a hacer la comparación de los nuevos speakers de la nueva marca PRODG con esta otra marca, un speaker muy parecido PRODG es una fábrica que se fundó en el año 2001 allá en Sevilla ya lleva más de 20 años en mercados es una marca que reciénmente ha inaugurado una sección nueva para consumo aunque usualmente es una marca que se enfoca en consumo de alto nivel como el N-Rails y ese tipo de speakers este es el modelo 603i, modelo nuevo con batería para qué puede ser usado este parlante usualmente puede ser usado para consumo profesional y para consumo individual cuando digo consumo profesional es un parlante para los músicos, DJs inclusive para el consumo en la casa puede ser usado como para músicos de repente un músico que va con una guitarra a un lugar abierto puede poner su speaker, su cable aquí atrás y usar la batería tiene máximo hasta 6 horas de música tiene dos entradas como van a poder ver tiene dos entradas e inclusive tiene hasta Bluetooth y no solo se conecta uno, el Bluetooth está diseñado por esta tecnología que vemos aquí que se llama TWS para conectar dos parlantes a la misma vez sin tener que perder sonido estéreo si miramos más de cerca podemos encontrar dos entradas XLR y a la misma vez son de un cuarto en el medio podemos conectar un conector de un cuarto ambas entradas son idénticas tenemos un selector de efecto como de delay por ambas entradas tenemos un selector para conectar instrumento o micrófono vocal de repente podemos conectar un piano aquí y podemos conectar un micrófono aquí cada entrada cuenta con su efecto su bajo, su alta, su volumen individual, un botón de pico en el tercer canal podemos conectar lo que se puede decir un cable por RCA o Bluetooth, podemos conectarlo también por el sistema de Bluetooth que como les había explicado es la tecnología TWS tenemos el volumen individual también para el Bluetooth tenemos prácticamente un mixer de tres canales en esta sección que ven aquí también tenemos el selector de batería vamos a hacer una prueba de los dos canales como les había explicado tenemos entrada para los dos tipos de conectores el XLR conocido también como Canon y el 1 cuarto también conocido como Pro Telefónico podemos conectarlo aquí y en el mismo medio podemos conectar este de un cuarto aquí podemos conectarlo por ejemplo en el primer canal en la sección de micrófono y lo seleccionamos aquí en el selector como micrófono y en el segundo canal podemos conectar ejemplo una guitarra, un piano, un teclado y lo seleccionamos en la parte de instrumento aquí automáticamente le decimos al speaker aquí hay un micrófono, aquí hay un instrumento el automáticamente internamente se ajusta a las entradas de canales y tenemos todavía la tercera entrada disponible para conectarlo vía Bluetooth o vía cable por el RCA como siempre contamos con la salida para un subwoofer o otro tipo de speaker ahora vamos a demostrarle un poquitico lo que es el peso de la bocina aquí tenemos un parlante de alrededor de 15 libras es un peso que se puede cargar, puede ser introducido dentro de un carro inclusive si tiene algo pequeño como una moto inclusive lo puede llevar, no es un parlante que pesa mucho tiene una agarradera en la parte de arriba lo cual es muy cómoda en la parte de abajo podemos ver que también tiene el orificio que puede ser usado para stand tiene esta sección de aquí, este ángulo que puede ser usado como especie de monitor o si lo llevas a la playa o un camping te puede ser usado para hacer el ángulo hacer la dirección de arriba tiene otra forma de ángulo aquí lo pueden ver como para monitor o si lo quieren poner un poco más vertical el speaker ok mi gente, aquí vamos a hacer una comparativa bien cercana de lo que es el PRODG603i junto con este parlante que tenemos aquí como pueden ver ambos tienen dos entradas de canales la entrada número 1, número 2 este que tenemos aquí a la izquierda tiene la entrada número 1, número 2 con efecto de reverb tiene bajo, tiene alta el 603i tiene efecto también de reverb tiene bajo, tiene alta tiene control de volumen individual con su limitador este que vemos aquí es similar tiene entrada de volumen 1, 2 y sus limitadores de señal en la parte de aquí abajo también tenemos por el speaker de la izquierda tenemos la misma selección tiene un off, tiene un instrumento, tiene un vocal este también tiene un off, tiene un instrumento, tiene un vocal cuando le decimos off quiere decir que va a ser señal lo que va a ser corrido por la entrada número 1, número 2 el canal número 3 de la speaker izquierdo pueden ver que tiene una entrada auxiliar de 3.5 milímetros con su control de bluetooth y su control de volumen y su limitador de señal la entrada número 3 del PRODG tiene una entrada RCA lo cual para un músico es más interesante tiene, es más profesional en mi opinión tiene su control TWS que puede ser conectado dos parlantes a la misma vez sin perder el sistema estéreo también cuenta con su control de volumen y su marcador limitador de señal para saber cuando estamos llegando al máximo este que tenemos a la izquierda tiene salida para un subwoofer o otro parlante tiene salida de un cuarto este tiene salida de XLR lo cual en mi opinión preferiría una salida de XLR ya que es más profesional y es más usada en otros parlantes esta a la vez también cuenta con un marcador de batería lo cual este speaker no cuenta esto es muy importante porque te va diciendo el nivel de la batería que vas usando y puedes hacer cosas más profesionales sabiendo el nivel que te queda en la batería para las personas que lo van a usar a la playa esto es muy importante o personas que lo llevan de camping o inclusive para un músico ahora vamos a probar como suena cada parlante una comparación uno al lado del otro para que puedan escuchar las diferencias de altas, medias, bajas y sonidos de ambos parlantes Música ¡Gracias! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos desde junto a mí Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos